Ahí está el Joey, ahí está el Joey Ahí está, no, ahí está, ¿qué pedo? ¿Sí se hizo o no? ¿Qué rollo con el pollo? ¿Qué rollo chingón? ¿Cómo se pronuncia tu nickname, güey? Joey ¿Cómo se pronuncia tu nombre, güey? Joey Joey, a huevo, Joey Es que disculpa estos bastos, güey Somos iliterales, pero no sabemos de nombres, güey Ya ves, este güey se llama Raizquila ¿Dónde está? Y para matar le decimos a Roja Ahí le decimos a Roja, güey ¿Es chino? ¿Es chinito? ¿Qué pedo? No sé qué pedo Está pensando el pedo como se pudo ver Pero le decimos a Roja, güey Petitas de la p***, güey El Anthony está más pedo, güey Fíjate su nombre, güey ¿Dónde está? No tiene nombre el p***o Ah, chingón Tiene el pinche... Tiene el hashtag de gato, chingón Mira Por eso nunca lo invito a la p***a Que no lo encuentre nunca su p***o, güey Nunca, güey Eso nunca puede jugar, güey Y cholo, pues cholo, güey Tenemos c***o, güey, chingón El cholo, el Kila El Young Money No, el otro, güey El cholo no le pensó Se rompió la cabeza por poner ese nombre, güey El p***o El hashtag, güey El p***o gato Hay que decirle gato al p***o El p***o gato, güey El p***o gato, güey El p***o gato, güey Gracias por ver el video. 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 ¡Styper! 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 ¡Frente! ¡Styper! ¡Frente! ¡Styper! ¡Frente! Ahí viene la pinche zona, loco. ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡Styper! 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 ¡Suscríbete!